Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para hoy tengo un tutorial muy graniego. Les voy a enseñar a hacer una tobillera con alambre, en este caso es alambre de cobre. También la pueden hacer con alambre de polímero o algún alambre que tengan en sus casas. La idea, la técnica que se presenta del tutorial es aprender a hacer los enrolles de ganchillo. Es una piedra que va enrollada con ganchillo, pero la gracia es que cada no lleva argolla. Todo está unido sobre los mismos ganchillos. Y también para decoración hicimos ganchillos también unidos entre sí, sin argollita, con forma de caracol. Acá abajo. Es muy linda, queda muy bonita puesta. Si no quieren, como les decía, si no quieren tobillera, la hacen más larga como collar. Y también el tutorial termina aprendiendo a hacer este broche. Que es un broche mosquetón con alambre más grueso. Y acá una, y del otro lado la parte del ganchillo para enganchar, la argolla de enganche doble. Una y dos. Una que engancha al collar y otra que se engancha al broche. Súper lindo. Y aparte que es muy útil porque esta técnica se ocupa mucho en la bisetería y en el alambismo. Espero que les guste y ahora vamos a ver los materiales. Los materiales que necesitamos son los siguientes. Un alambre, en este caso tenemos un alambre de cobre que es delgado, no es muy grueso. Y un trozo de alambre grueso. Esto es un metro de alambre de cobre delgado. Si van a ocupar alambre de polímero, deben ocupar el alambre número 22. El número 22 para hacer los ganchillos de las piedras. Y para el broche resulta bien si es polímero con alambre de polímero número 18. Entre 18 y 20 está bien para que hagan un broche bonito. El cobre, bueno este cobre es del cableado eléctrico, por eso no les doy el número exacto. Pero es como un cobre más o menos delgadito. Yo tomé un pedazo de cable, lo pelé y acá tengo el cobre. Necesitamos piedras. Piedras que sean las que les gusten a ustedes. En este caso yo tengo piedra picada turquesa. Y las herramientas son del alicate de punta redonda, el cortante, el alicate de punta plana. En este caso a mí me resulta fácil un alicate de punta plana fino. Y el alicate de goma plano. Si no tienen este, sirve también un pañito. En este caso es una franera. ¿Ya? Entonces ahora comencemos. Lo primero que hacemos es estirar el alambre. Yo lo voy a estirar, lo puedo estirar con este alambre, o sea con este alicate de goma, de punta plana de goma, se estira súper bien. Y si no lo tienen, lo hacen de manera también muy fácil con este, que es la franera, que queda súper bien. Y aparte le da un brillo. ¿Ya? Ahí está. Y vamos a cortar trozos de 7 centímetros. Porque en este caso, mi piedra tiene al menos unos 8 milímetros, 7, 1 centímetro de diámetro, son irregulares. Entonces vamos a cortar trozos de 7 centímetros para las piedras y para los caracoles que van a colgar. Entonces comenzamos de la siguiente manera. Con el alicate de punta redonda, a altura media del largo de la punta, voy a dejar 2 centímetros libres. 2 centímetros libres y voy a hacer una curvatura. Ahí. ¿Ya? Entonces tomo la curvatura y con la colita que me queda, de acá de los 2 centímetros, voy a enrollar. Enrollo con el alicate de punta plana. A mí me resulta fácil. Es fácil porque este alambre de cobre es blandito y lo mismo que les digo, el polímero, el número 20, también es súper blandito y es rico de trabajar. Entonces doy 3 vueltas, con 3 vueltas es suficiente. Me queda acá una puntita que después la voy a cortar, no alquilo. Luego, pongo la piedra. Ahí está. ¿Ya? Y con el alicate de punta redonda, hago lo siguiente. Afirmo la punta, también altura media, y dejo aproximadamente donde está la piedra, 2 o 3 milímetros, no más que eso. Luego con esta otra punta, contorneo la punta del alicate, ahí, le doy vuelta con la mano. Sin abrir acá, voy a dar vuelta. Lo mismo voy a enrollar sobre el alambre. Ahí está. Sobre el alambre. Hasta que la piedra sienta que está como a tope, y ahí dejo de enrollar porque significa que ya voy a, como que llegó a un límite, y ahí sí lo puedo extrangular el alambre y lo cortaría. Ahí está bien. Y ahora, con el alicate de punta cortante, corto esta puntita, ahí, hacia abajo. Con esta aplasto la punta para que no quede un cachito ahí que pinche. Y con esta corta la otra puntita ahí. Y acá aplasto. Y acá aplasto los círculos para que me quede este y este parejitos. ¿Ya? Entonces ahora hacemos el otro para empezar a hacer la unión, porque la gracia de la pulsera es que no tiene argollita, sino que se hace todo, se trabaja desde los mismos círculos. Entonces hacemos, comenzamos de la misma manera. Tomo el alicate de punta redonda, altura media, lo ubico ahí. Yo el alicate medio, este es largo, este alicate es más largo, pero el otro que son más cortitos hasta acá es en la altura media, que es la misma que esta. Entonces hago la vuelta, dejando acá dos centímetros libres, ahí, ¿ya? Ahí está listo para enrollar, ¿verdad? O sea, ahora yo podría enrollar con esta colita que me queda. Pero ahora lo que me toca hacer es enganchar esto acá. ¿Ya? Ahí está enganchado, entonces ahí yo comienzo con la tirita. Y ahora afirmo con la punta, sin aplastar la argollita de atrás, y comienzo a enrollar. A mí me resulta más fácil la primera con la mano, y después, si o si, lo tengo que hacer con el alicate, porque hay que intentar que queden parejitos, una detrás de otra, alineados. Entonces ahí, perfecto. Y ahí me queda solamente la colita y está listo. Lo saco, y veo que está súper bien, ahí, perfecto. Entonces ahora voy a ubicar otra piedra. Engancho la piedra. Ahí está. Esta piedra está rota, así que la voy a sacar. No me había dado cuenta. Ahí enganché la piedrecita. Y ahora, vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, tomo, ubico, acá en la punta media de la punta del alicate. Dejo acá dos o tres milímetros, como yo digo cuello, pero en el fondo del espacio que yo necesito para que este alambre se enrolle en ese espacio, en ese que yo llamo cuello. O sea, ahí tengo un cuellito pequeño. ¿Se alcanza a ver ahí? Entonces ahí doy vuelta. Yo me acomodo para el lado derecho-izquierdo, para afirmarle el alicate y enrollo. Ahí, resultó muy fácil. Enrollé. Ahora, ahí ya está a tope. Saco. Lo primero que hago es, voy a enderezar estos ganchitos, ese y ese, para que me queden así los dos parejos. Me refiero a esto. Lo que es así. No que me quede uno así y otro así. Solo que los dos así. Y corto la punta. Esta punta la corto acá. Aplasto. Endeso un poquitito. Acomodo. Y acá me queda la otra puntita que tengo que cortar. Entonces, así sigo avanzando. Sigo avanzando hasta tener el largo de la tobillera. Pensando que me falta todavía el broche, que el broche es de unos dos o tres centímetros. Entonces, voy a avanzar un poco más. Una más para enganchar acá. Luego así, ahí. Dejo dos centímetros libres. Doblo. Esto ahí. Y me engancho de acá. Ahí está. Estoy formando la cadenita. ¿Se ve? Ahí está bien. Ahora vuelvo a poner la punta del alicate acá. Si bien antes de hacer el ganchillo era más abajo, ahora me queda un poquito más arriba porque tiene la otra parte del gancho del detrás, en segundo. Entonces, estoy ahí y ahora enrollo. Y ahí está muy bien. Ahí enrollo. Dejo la colita, pongo la piedra. Y así continúo hasta tener... De ahí hago el otro ganchillo y así continúo hasta tener el largo deseado. Bien, aquello fue avanzando. Ya tengo una tirita armada. Queda súper linda. Muy bonita. Yo voy a hacer una tubillera, pero ustedes pueden hacer un collar, lo que quieran. Por eso yo dije un metro, un metro veinte de hilo, dependiendo. Ahora vamos a hacer los caracoles. Para los caracoles hacemos lo siguiente. También tenemos acá trozos de 7 centímetros y voy a partir como de la misma manera. Voy a dejar acá en vez de 2 centímetros libres, voy a dejar solamente un centímetro y medio. Y voy a hacer el enrolle acá. El comienzo del enrolle, pero antes de eso me engancho acá en... Acá en alguno de los ganchillos de acá. Por ejemplo, voy a engancharme esto. Ahí. Ahora me firmo de acá. Y hago con el alicate plano el enrolle. Por eso es que acá no quiero que sea tan grande como las piedrecitas que tenía como unas 2 o 3 vueltas, sino que lo voy a hacer con 2 vueltas es suficiente. Ahí está, 2 vueltas. Corto acá. Corto. Y con esta parte de acá, que tiene que estar bien estiradita, voy a hacer un pequeño doblez con... Yo tengo este alicate de punta. Si no lo tienen, con el alicate de punta redonda, porque ese tiene la punta fina. Ahí. Hago como un ganchillo, pero aplastadito. Tomo esto de manera plana, como que lo fuera a aplastar, y voy con la mano ayudándome a hacer esto. Un caracol. Uno así, un caracolcito. Hasta que llegue al tope de donde está mi ganchillo, el cuello del ganchillo. Ahí. Esto es como para darle un detalle más lindo a la pulsera, o al collar, a la pedullera. Ahí está. Ahí. Eso. Ahora intento que me quede como centradito ahí. Con el cuello súper centradito ahí está bien. Ahí se ve. Esto es como la primera. Se ve muy lindo. Ahí está. Y ahora continúo. Voy a hacer otro más. Entonces, ¿qué hago primero? Hago la parte del ganchillo y el cuello. Dejo un centímetro y medio, no dos como antes. Porque de fondo está el hambre igual mide lo mismo, mide siete centímetros. Ahí. Y antes de hacer el enrollo, no se nos olvide. Ahora intento ubicar. Por eso es importante que estos ganchillos estén parejos. Estén planos acá de las orejitas. Porque ahora voy a ubicar. Acá tengo uno, ahora voy a poner otro acá. Pero quiero que esté del mismo lado para que no me quede esto mirando uno para arriba y otro para abajo. Entonces ahí estaría ese. Entonces voy a ponerlo, en este caso, acá al frente. Para hacer uno en cada oreja. Lo pongo. Me engancho acá y enrollo unas dos veces. Es fácil, es sencillo. Pero con dos veces, con una no. Una es muy poquito. Con una se puede desarmar con un tirón. ¿Ya? Ahí está. Dos. Corto. Hacia abajo, ¿cierto? Ahí está. Y ahora voy a hacer un quiebre acá un poquito. Ahí. Solamente ahí para que cuando termine me quede centrado. Es más fácil. Creo que sí. Ahora vamos a ver si es más fácil para que quede centrado. Entonces ahí. Es muy importante partir con esto súper chiquitito. Casi que no se vea nada de aire adentro, en el centro. Ahí está. Que no haya un espacio vacío y voy a llegar acá al final. Entonces, claro. Estuvo bien haberle hecho ese quiebre después del enrolle. Ahí está. Y ahí está. Eso. Muy bien. Ahí tengo dos. Sí. Se ve bastante bonito. Como que cambia. Se ve lindo. Se ve lindo. Y ahí continuo con... Voy a seguir cortando de 7 centímetros para enganchar. Bien. Lo voy a repetir una vez más. Dejamos un centímetro y medio libre. Hago acá el enrolle. Ahí está. Y ahora me engancho de acá. Intento que sea como por el lado. Lo mismo que lo he hecho antes para que me quede todo mirando para abajo. Ahí. Me ubico con el alicate en el gancho. Y enrollo la parte... La colita chiquitita. La primera me resulta fácil con la mano. Después, sí o sí, con el alicate. Y debo hacer, como les decía, mínimo dos vueltas. Ahí. La colita esa que pincha la corto bien a ras. Después siempre es conveniente limar todas esas partes. Yo la aplasto siempre la colita. La aplasto un poquito. Una vez que estoy ahí, hago el quiebre. Este es importante. Ahí el quiebre. Para que el caracol me quede centrado. Y ahora, con este mismo, hago el centro cerradito. Ahí. Bien aplastadito. Y hago el enrolle. Ahí está. Sigo aplastando. Hasta llegar a ahí. Ahí estamos. Y así continúo hasta tener todo. Se ve muy bonito. Está lindo. Delicado. Para tubillera. Es súper lindo. Y para collar que cuelgue así de esa manera también es bonito. Muy bien. Acá yo fui avanzando. Con todos los caracoles ahí mirando hacia abajo. Una vez que la pulsera se ordena, quedan efectivamente todos mirando hacia abajo, hacia un lado. Si ustedes los quieren como collar, sería así. Hacia abajo. Súper lindo. Está muy bonito. Yo lo voy a hacer con la tubillera. O sea, ahora solamente nos quedaría trabajar con el alambre grueso, con este, para hacer el broche. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Con nuestro pañito, lo estiramos un poco. Recuerden que si lo van a hacer con polímero, el polímero sería el número 18. 18 o así. Un 18 es un buen número. Entonces, este es un, como les decía, es el alambre del cableado eléctrico que yo lo corté. La numeración de los alambres de cobre no la tengo clara cuando son de cableado eléctrico. Por eso no les doy el número exacto. Pero sí la intento sugerirles como, para que ustedes se den cuenta de cómo es. Este es grueso. O sea, uno lo puede doblar, pero es grueso. Y este, el otro que trabajamos, que es este, este delgadito, súper dúctil. Es fácil de trabajar. Este, por ejemplo, nos serviría para un gancho, para un gancho, porque es muy delgado. Pero sí sirve para esto que es de enrolle, ¿ya? Entonces volvemos para hacer el broche. Comenzamos cortando 8 centímetros. Acá tengo 8 centímetros. Y vamos a hacer algo similar. Con el alicate de punta redonda, vamos a dejar 2 centímetros libres. Corté 8 centímetros. ¿Ya? Entonces 2 centímetros libres, hago el doblez de siempre. Pero ahora lo voy a tirar un poquito más acá, ahí, así. O sea, enrollo el alambre sobre el alicate de punta redonda, desde la punta tamaño medio. Ahí está. Tiene que quedar acá en ángulo recto. Y ahora voy a enganchar esto, como lo hemos hecho otras veces, a la pulsera o al collar. A la tirita de piedras. Engancho ahí. Tiene que estar en el engancito. Y vuelvo a poner el alicate acá. ¿Ya? La gracia de esta pulsera, de esta tuvillera, es que no tiene argollas. Es todo unido. Entonces, ahora voy a enrollar. Deje 2 centímetros, pero voy a enrollar. Es para que me sea cómodo a trabajar. Hago un enrolle. Ahí hice 2 vueltas. Y con 2 vueltas es suficiente. Aplasto. Ahí está. Y voy a cortar acá. Hacia abajo. Y esa colita que queda ahí pinchuda, la voy a aplastar. Con el alicate de punta plana. Ahí está. ¿Ya? Ahora. Estiro y pongo el alicate en el centro, porque esto está, se ve como una pesta, como corrido. Esto debe ser bien centrado. Entonces, ahí lo pongo y el ganchillo me queda bien centrado, me queda bien. Ahora estiro con el alicate de goma. Ahí está. Y voy a hacer lo siguiente. Con estos mangos, voy a poner el mango acá, encima del ganchillo que estoy haciendo. Y voy a contornear esto ahí. Para darle la forma al broche. ¿Ven ahí? Ahí está. Ahora lo voy a sacar. Ahí lo saco. Y me queda así. De esa manera. Como raro. ¿Ven? Ahí está. De esa manera, entonces ahora con el alicate plano, hago lo siguiente. Lo pongo sobre el ganchillo y hago un pequeño quiebre. Ahí está. Un quiebre. ¿Ya? Y ahora, la punta debe estar justo donde está el ganchillo. Ahí terminado. Me queda una colita porque voy a cortar. Y esta puntita ahora la voy a dar vuelta. Pero no va a ser un ganchillo, va a ser un doblez. Entonces lo debo aplastar. Ahí está. Así. Y acá puede ser otro quiebre. Ahí. Para que esto se quede cerradito. Entonces ahí está el broche. Listo. Terminado. Queda bien. Ahí está. Se podría enganchar perfectamente de este gancho. Pero voy a hacer una figura para engancharlo. Ahí está. ¿Ya? Entonces acá para la figura corté 8 centímetros del alambre grueso. Y voy a hacer lo mismo que hice en un comienzo. Voy a dejar acá un centímetro, dos centímetros, un centímetro y medio. Y voy a hacer un ganchito. 90 grados me queda ahí. Y me voy a enganchar del otro lado. Ahí está. Ahí me enganché. Meto el alicate. Punto. Y ahora voy a hacer el enrollo. Acaso sí voy a hacer solamente una vuelta y media quizás. No más que eso. Una. Y ahí voy a cortar. Aplastó. Y veo que intento que me quede hasta este ganchillo centradito ahí. Lo acomodo. Y vuelvo a hacer lo mismo. Pero voy a dejar acá un pequeño espacio ahí en quiebre que va a ser para el cuello. ¿Cómo puedo dejar un cuello? Lo voy a hacer un poquito más grande. Entonces me ubico más abajo en la parte de la punta de mi alicate redondo. Y ahora voy a enrollar por lo que me resta. Y por eso dejé ese espacio de cuello para enrollar. Hasta que llegue al tope. Cuando llegue al tope es porque está indicándome que debo cortar. Corto. Y ahora acomodo. Ahí acomodé y me quedó. En el fondo es como una argolla doble. Acá para el enganche y ahí para enganchar el broche. Como una terminación. Ahí está. Y ahí está lista la tobillera. Yo encuentro que se quedó muy bonita. Linda, súper coqueta con los caracoles. Totalmente veraniega playera. Así que... Bueno, si no quieren tobillera la pueden hacer pulsera o si no un collar. Resulta muy bonito. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo tutorial. No olviden. No olviden. Bien.